Gran parte de los gobernadores están confirmados, van a asistir a este encuentro el próximo 9 de julio que se va a firmar en la ciudad de San Miguel de Tucumán, capital de esa provincia. A las 0 horas del 9 de julio anteriormente va a haber una vigilia, pero se estuvo ultimando detalles respecto a qué es lo que van a firmar, cuáles son esos 10 puntos sobre los que se va a firmar. Y allí estamos conociendo estos 10 puntos justamente que dio a conocer el Gobierno Nacional, la inviolabilidad de la propiedad privada, como segundo punto el equilibrio fiscal innegociable, la reducción del gasto público a niveles históricos en torno al 25% del PBI y una educación inicial primaria y secundaria útil y moderna con alfabetización plena, sin trabajo y sin abandono escolar. Son 4 de estos 10 puntos. La perspectiva simplifique la vida de los argentinos y promueva el comercio, la rediscusión de la coparticipación federal de impuestos, para terminar para siempre con el modelo extorsivo actual que padecen las provincias. Otro de los puntos es el compromiso de las provincias argentinas de avanzar en la explotación de los recursos naturales del país, una reforma laboral moderna que promueva el trabajo formal, una reforma previsional que le dé sostenibilidad al sistema y respete a quienes aportan, y por último la apertura al comercio internacional, de manera que la Argentina vuelva a ser protagonista del mercado global. ¡Suscríbete al canal!